El sabor suena esta canción para ti Corazón cerrado, yo soy San Juan de Luribancho Esto no es Adiós, ayúdame Corazón cerrado, yo soy Espera el sentimiento en tu desamor Y cuando al fin estemos juntos No importa el que te irá Toda la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh no, baby ¿Cuándo está la gente romántica? ¿Y cómo dice? Aunque sea pobre todo esto que te doy Cuerte Tendremos que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos No importa el que te irá También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh no, baby La mujer es un brindó Los amigos de Ritmo San Juanero El chivito grado Obechichan Ritmo San Juanero Así ¿Dónde está la cerveza? Vamos a brindar, dice Me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Aparece un milagro y yo te amé Y nunca jamás me imaginé Quien va a robarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta De apertar la esfera abierta La locura apasionada del amor Y entonces te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor Tú me arrepientas de ese amor Aunque me cueste el corazón Aparece un milagro y yo te amé Y nunca jamás me imaginé Quien va a robarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Gozalo, San Juan de Donigacho Es corazón cerrado, yo sé La gente la victoria Así Para los niños y emociones Oye Y ahora Guay Esta canción Para todas las mujeres alegres de esta tarde Puentecita, 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 puentecita Y dale, dale, dale chocolate Y ahora Ya llegó, ya llegó ¿Qué, qué, qué? Ya llegó, ya llegó Y el cuerpo se basó Ya llegó, ya llegó Tu besito, qué calor Cuidado, cuidado Me rompo el corazón Ya llegó, ya llegó ¿Qué, qué? Ya llegó, ya llegó Lo que siento a contención Ya llegó, ya llegó Tu besito, qué calor Cuidado, ya me voy Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera 3, 2, 1 Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Su cuerpo se calienta ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Miren, qué rico! ¡Qué sabroso! ¿Cómo se divierte Sebastián de Lurigancho? Esa abuelita Sensual Esa abuelita Sensual Esa abuelita Sensual José Manuel ¡Felicubiano! Mírame, mírame ¿Qué, qué? Mírame, mírame 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 Que chiste el calor Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Mi cuerpo se calienta ¡Ay, ay! Con la cocotera Mi cuerpo se calienta ¡Ay, ay! ¿Dónde están las mujeres solteras? Me ponen las bolitas Vale, estoy más fuera ¡Alegría, alegría! ¡Sanfueño, Lurigancho! ¡Aquí hay producciones! ¡Por todo en Perú! ¡La gente Trujillo! ¿Dónde está la gente Trujillana? ¡Ale! ¡La gente de La Victoria! ¡Salud! ¡La gente Gamarra! ¡Sigue! Oye, vamos Oye, Gilbert Y no me digas mentirita El carro El propietario del carro A6Z, por favor El propietario del carro A6Z Por favor, espérate a la madre Tu dueño puede mover el carro Ahora ¿Cantamos? ¿Cómo dice? Que tú me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Oficialmente tus papás ya me aceptaron Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tú viste a flores Y que una vez se crece nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Y yo que te entregué mi vida Debo aceptar Que tú te veas con mi amiga ¡Tú me dices! Porque mi amor Es grande y grande No estás ciego Para no ver El mal papel que estás haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú, mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú, mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú, mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú, mi amor Tú estás jugando ¡Oye! Y salud Salud por la soltería, Gilbert Por el amor Y por lo que viene Donde el amor no nace, no crece Oye La gente de Trujillo ¿Cómo lo celebra Trujillo? La gente de Chiclayo El Perú, Chiclayo Los amigos de Piura Piura, Guajajamba ¡Vale! Para toda la gente que está gozando La gente que está brindando ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!